Tremenda canción, tremendos éxitos, para ti con bastante sentimiento Y a bailar, que llegó mi ritmo sensual serrótico, grupo, grupo Amor sensual Ruedo flores Sonido turbo star Arriba Un saludo a la presidenta de San Martín A la presidenta de San Martín de Chiclayo Ahí estamos José Audilio, Sato Calvay, Oscar Abajo corre a Sato, que oro, Sato Corras Venga, sento flores Quinto flores El pereflores, siluano Guamán, Ricardo Corra, Fernando Cábala Guiño, victoriano Guamán Santos Rico, verbo, porra, paico Hoy es Fernando Salazar A la rondita, el popular Pocho David Chirinos El sol Aquí está, el mismo sensual soldático Para ti Y la mano hacia arriba Arriba la mano hacia arriba Arriba la mano hacia todo el mundo Mira la mano hacia arriba Mira la mano hacia arriba Y ahora solo los muchachitos que visualizamos en Perú Amor sensual Que bonita Con la vida Bastante sentimiento Globo Soliente Florilo Turbestar Borgos Y la gente de The Clicio Estudio Sonido y luces Exarbolero Oye Macarmito Ayoel Oye Ciel Oye Macarmito Ayoel 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 Oye Chrome Oye Macarmito Ayoel Oye Macarmito Ayoel